Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Nathalie y hoy vamos a estar haciendo este budín de pan súper fácil y rápido, así que empecemos. Vamos a agarrar nuestra budinera y la vamos a llevar a un fuego mínimo y luego le vamos a agregar un poco de azúcar. Esto lo pueden hacer a ojo, pueden agregarle mucho o poco, depende de cómo les gusta a ustedes. Van a dejar que de a poquito se vaya haciendo el caramelo y van a ir moviendo así hasta que vean que ya se formó y está líquido, que ya no se ve los grumitos de azúcar. Entonces vamos a dispersarlo por todo nuestro molde. Ahora vamos a agarrar un recipiente y vamos a poner aquí todos los ingredientes. Vamos a comenzar con el pan, que en total serían 300 gramos, que vendrían a ser esta cantidad. Lo pueden ir picando así con las manos, con los dedos o si no, otra manera es hacerla con un cuchillo. Ahora en un recipiente aparte, aquí tengo 3 huevos, a lo que le voy a agregar un chorrito de esencia de vainilla y 150 gramos de azúcar. Esto lo voy a batir aquí en este recipiente, pero si quieren pueden pasarlo a donde está el pan y directamente batir todo junto. Ahora vamos a agregar medio litro de leche a nuestro pan y también vamos a agregar el resto de los ingredientes. Agarramos lo que tengamos a mano, aquí tengo un tenedor y vamos a comenzar a mezclar todos los ingredientes. Y van a ver que el pan se va a comenzar a desarmar y les va a quedar de esta manera. Aquí ya tenemos lista la preparación, así que la vamos a pasar a nuestra budinera. Antes de llevar nuestro budín de pan al horno, vamos a agarrar una bandeja y recién ahí vamos a poner nuestra budinera y luego le vamos a agregar agua caliente aquí. Ahora si ya está listo, lo vamos a llevar a un horno precalentado previamente a 180 grados, un horno medio por 1 hora y 20 minutos es lo que estuvo mi budín de pan. Puede estar en 1 hora o en 1 hora y media, así que vayan viendo porque depende de su horno. Cuando lo saqué del horno, lo dejé que se enfríe y luego lo llevé a la heladera. O sea, yo lo hice a la noche y al otro día lo saqué de la heladera y comencé a desmoldar así como lo estoy haciendo con un cuchillo por los lados para despegarlo. También se puede desmoldar en caliente. Tengo una receta viejita que se las voy a dejar también abajo para que vean que las desmoldo en caliente. En este caso lo vamos a hacer en frío. Ya despegamos la zorilla con un cuchillo. Así que ahora vamos a dar vuelta y vamos a ver cómo sale este budín de pan. Por último, si les queda un poquito de caramelo pegado en la budinera, le van a agregar un poquito de agua y lo van a volver a llevar al fuego hasta que les quede de esta manera y así poder pasarlo a nuestro budín de pan. Espero que les haya gustado esta receta. Si fue así, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Es muy fácil y sencilla, así que espero que la puedan hacer. Y como siempre, vamos a cortar una porción para que vean cómo queda en el centro. Ahora sí me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video.